Chinguen a su madre, chinguen a su madre, chinguen a su madre, chinguen a su madre Hola que tal como estas? El día de hoy te tengo una noticia bastante preocupante del hermano de Juan de Dios Pantoja Y no, esta vez no te hablo de César Pantoja, te hablo del hermano pequeño de JD, el cual se llama Julio Porque el día de ayer como te puedes dar cuenta aquí, zorrito youtubero tuiteó esto Y pues fue un mensaje bastante extraño, eso nos dejó con muchísimas dudas Y como te puedes dar cuenta, eso despertó muchos comentarios como lo que estás viendo aquí Así que yo me puse a investigar para todos ustedes y me encontré con las supuestas pruebas de todo esto que estaban diciendo Yo te dejo a continuación las pruebas y te lo voy a poner en cámara lenta para que tú puedas leer todo lo que dicen ahí Para que tú me dejes tu conclusión, ok? Te lo dejo a continuación, checa las supuestas pruebas Ok, como pudiste ver esas fueron las pruebas que mostraron en contra del hermano de Juan de Dios Pantoja llamado Julio Y pues como te puedes dar cuenta, tú ya lo leíste ahí Yo personalmente creo que se ve un poquito editado, no se ve muy real la verdad Pero todo puede pasar Sin embargo hay que esperar a ver qué dice Juan de Dios Pantoja ¿Será que Juan de Dios Pantoja va a regañar a su hermano por esto? ¿Será que todo esto es una gran mentira? Solo falta esperar para ver qué es lo que sucede Por lo tanto tú déjame aquí abajo en los comentarios ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que el hermano de JD Pantoja sea capaz de decir todo esto? ¿Crees que sí? ¿Crees que no? ¿Crees que es un gran chisme de zorrito youtubero? Coméntame aquí abajo, me interesa mucho saber tu opinión Yo te veo en el siguiente video Recuerda que yo soy Dioter Chau